Oigan, pues el día de hoy tenemos la presencia de Ivana, ella precisamente el día de hoy viene a hacernos una invitación a todos nosotros porque hablando de la importancia de pues no promover el sobrepeso y demás y de ponernos en activación física, este fin de semana vamos a tener la visita de Bárbara de Regil aquí en la ciudad de Saltillo y bueno, hay agradecimientos que dar obviamente porque hay personas que se están preocupando por el bienestar y la salud de los seres humanos. Bienvenida Ivana, que gusto tenerte con nosotros. Hola, muy buenos días, mi nombre es Ivana y pues soy directora aquí en la fundación Doctor Sonrisas Saltillo. Doctor Sonrisas es una fundación que se encarga principalmente de cambiar el dolor y sufrimiento de los niños con alguna enfermedad crónica, terminada, digo perdón, terminal o avanzada y pues lo cambiamos por momentos de felicidad, de alegría, de esperanza, haciendo realidad pues sus más grandes sueños. Somos pues 20 filiales en lo que viene siendo toda la República Mexicana y hay 3 filiales en lo que viene siendo Sudamérica. Y este sábado 18 vamos a tener un evento a beneficio de nuestros niños. Tenemos aquí en Saltillo alrededor de 10 niños que quieren conocer el mar y Bárbara de Regil pues se ofreció a apoyarnos a poder hacer realidad esos sueños de nuestros niños. Con una clase a beneficio en el que el 100% de lo que se recaude para esa clase pues va a ser donado a la fundación para poder llevar a nuestros niños que quieren conocer el mar. Qué maravilla de verdad que sí cumpliendo sueños es algo bastante bonito y en el que todos podemos participar, ayudar poquito, mucho como podamos y obviamente cumplir el sueño de estos niños. Cuéntanos por favor Ivana del evento, en dónde va a ser, a qué hora, la venta de boletos, en dónde los adquiero. El evento va a ser el día sábado 18 de junio en el auditorio del Parque Las Maravillas a las 10.30 de la mañana. Los boletos los pueden adquirir en la página oficial de Doctor Sonrisas, pueden entrar a Facebook como Doctor Sonrisas y ahí vienen los links, vienen los posters con los códigos QR y pues es donde pueden adquirir sus boletos. Las personas que se inscriban, ¿qué tienen que llevar? Porque sabemos que Bárbara de Regil además de promover una sonrisa espectacular, pues obviamente ahí nos va a poner en acción. Es una clase de cardio motivacional, entonces pues tienen que irse preparados con pues ropa deportiva para que puedan hacer las actividades que Bárbara pues tiene preparados para todos ustedes. Pues ahí está la invitación Ivana Sofía Fernández, directora de Doctor Sonrisas, muchísimas gracias por estar con nosotros, por hacer esta invitación a todo nuestro público, pero sobre todo por ayudar a esos niños. Y bueno, obviamente también pues decirle a la gente que si quiere acercarse a pedir más información de cómo poder pertenecer a esta fundación, en dónde los encontramos a ustedes. Nos pueden encontrar en las redes sociales que es en Facebook, en las páginas de internet www.doctorsonrisas.org y ahí vienen los apartados donde pueden indicar que quieren ser voluntario o que quieren donar a la fundación directamente y pues al momento de registrarse, depende de la ciudad en la que sean, pues se les direcciona a nosotros para que puedan pues ser voluntarios ya sea aquí en Saltillo o en cualquier estado de la república que ustedes quieran. Es bonito, oigan, tener la oportunidad de poder también ser voluntarios, ¿verdad? Y tenemos justamente dos boletos, Ivana, nos vas a regalar dos boletos a nuestro auditorio para este evento precisamente que se va a llevar a cabo este sábado, ¿18? Sí, este sábado 18 a las 10 y media de la mañana. Así es, bueno, la dinámica va a ser muy sencillo, las dos primeras personas que nos manden WhatsApp al teléfono 844-225-6324 se van a poder ir y disfrutar por supuesto de este gran evento en donde como les comentábamos estará presente Bárbara de Regil para ponernos en acción. Esperemos ver a muchos de ustedes ahí y pues bueno, muchísimas gracias Ivana nuevamente por estar con nosotros, que tengas excelente día. Gracias a ustedes por la invitación. Nosotros continuamos con más de hoy, Saltillo, quédese con nosotros, continuamos. Recuerde mandarnos el WhatsApp 844-225-6324. Las dos primeras personas se llevan este boletito para ir y ponerse activos con Bárbara de Regil. Nosotros continuamos con más de hoy, Saltillo, mi estimado productor, ¿qué más tenemos? Vámonos a la pausa y ya volvemos.